Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de noticias. Decenas de cubanos que permanecen en un centro de detención de inmigrantes en Texas desde hace un mes, temen ahora ser devueltos a Cuba tras la reanudación de los vuelos de deportación desde Estados Unidos con detenidos en la frontera mexicana. El juez está dando orden deportación, dijeron algunos de ellos este jueves, denunciando que las decisiones del magistrado se están tomando sin que se cumpla el debido proceso. Sin considerar las pruebas que dicen poseer, ni los argumentos de miedo creíble, incluso sin llegar a realizar estas entrevistas, el juez estaría presuntamente tomando decisiones de deportación sin las garantías que establece la ley y protegen los derechos de los migrantes ilegales cubanos. El prisionero político cubano José Daniel Ferrer tuvo este jueves su primera visita familiar en seis meses en la prisión de mar verde, Santiago de Cuba. Lo encontraron muy delgado pero al menos con mejor coloración en su piel, la cual permanece dañada por las picaduras de los agresivos mosquitos y lesiones producto de bacterias y hongos. Ferrer envió un mensaje de agradecimiento a todas las personas que se han mantenido al tanto de su situación desde que fue encarcelado por motivos políticos. Un residente en Santiago de Cuba denunció la venta de yogur de soya en mal estado a la población local, gente martillada ya por apagones, falta de alimentos. El yogur de soya llega a su bodega a granel una diez veces al año, de esas diez veces solo cuatro o cinco se trata de un yogur que se puede tomar, el resto de las veces está aguado o aderezado con un saborizante desagradable. Decenas de cubanos que han exhumado los restos de sus familiares en el cementerio de Colón en la Habana denunciaron que no hay cajas para retornarlos a las bóvedas. Un video mostrado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos muestra a los afectados esperando respuesta de los directivos de la mayor necrópolis de Cuba, quienes confirmaron que tras la exhumación se han encontrado con que no hay cajas para volver a enterrar los restos de sus difuntos. Los cubanos en redes sociales comentaron que ya la situación es insoportable en referencia a que la escasez y la crisis en la isla alcanza todos los sectores. Ni muriendo una descansa en paz en Cuba, sentenció una internauta. Los hermanos Miranda Leiva se encuentran plantados en huelga de hambre luego de ser detenidos el 16 de noviembre por manifestarse en las calles de Holguín, en el oriente cubano. La madre responsabilizó al régimen cubano y a sus cuerpos represivos por la vida y la integridad de sus tres hijos. Autoridades de la provincia cubana Ciego de Ávila reconocieron el impacto del déficit de médicos y enfermeros en la drástica caída de los indicadores de salud en la provincia. Primer secretario del partido en el territorio, dijo que el problema comienza desde la atención primaria de salud los llamados consultorios de la familia, 29 de los cuales tienen problemas con los locales, en 46 faltan los enfermeros y en 36 el médico. Sin embargo, continúa exportando médicos, este sábado trascendió que casi 500 galenos serán enviados a Italia y allí podrán optar por contratos fijos a cambio de un pago mensual al régimen cubano de 4 mil 700 euros mensuales por cada uno. Orbit, nueva empresa detrás de las remesas levanta sospechas sobre conexión con Fincimex. Orbit cambió recientemente su sede a una contigua oficinas de Fincimex, la compañía que le antecediera en la operación de remesas y que es propiedad del grupo de administración empresarial GAESA. También varios de sus trabajadores en plantilla pertenecían a Fincimex. Además de las coincidencias de personal, existen otras entidades relacionadas con Orbit que también lo estuvieron con Fincimex, como enviodinero.com, una pasarela de pago internacional que Orbit promocionó como una de sus sucursales. También Bakuba Inc, que ahora operará con Orbit, empleaba hasta julio de 2020 los servicios de Fincimex. Las hermanas cubanas Mariana Fernández León y Yaneris Redondo León están en Estados Unidos, a donde llegaron como balseras después de huir de la isla, donde estaban condenadas injustamente por participar en las protestas del pasado 11J. Las cubanas estaban acusadas por el régimen cubano por desorden público y desacato, entre otros delitos de los que fabrica la dictadura en contra de los manifestantes. En una entrevista, Mariana contó la situación en la que están los cubanos que viven en la isla y manifestó que los jóvenes están decididos a lograr un cambio político en el país.